Con el acompañamiento de la ministra de Transportes, Ángela María Orozco, el gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó este martes el Plan Vial del Cesar, el primero aprobado en Colombia en este cuatrienio que contempla en su primera fase la construcción de 300 kilómetros de vías secundarias y terciarias a lo largo y ancho del departamento, con lo cual se impulsará la productividad, competitividad y reactivación económica en el territorio. Este fue el primer ente territorial que en época de pandemia y en un tiempo récord actualizó el instrumento de planificación que es el Plan Vial Departamental, donde se priorizaron 27 ejes de conectividad, de los cuales 8 se consideran estratégicos y que son fundamentales para el potencial futuro, pero también queda un orden de mediano y largo plazo sobre esos siguientes corredores, se contratan estudios y diseños y con eso se van haciendo viables financiar y conseguir los recursos para construir la competitividad del departamento a nivel de conectividad vial. Del urbano a lo rural, fue denominado este ambicioso plan que conecta los caminos del campo con los principales ejes viales de los 25 municipios del Cesar. Kilómetro a kilómetro construimos una red vial por la que transita el desarrollo del departamento, indicó el gobernador Monsalvo durante el evento que se llevó a cabo en el auditorio de la biblioteca, Rafael Carrillo Luquez, con la presencia de más de la ministra de Transportes, del superintendente de Transporte Camilo Pavón Almanza, del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, alcaldes parlamentarios y medios de comunicación. Es como este plan vial también nos ayuda a hacer un poco de abrir espacios para que la gente de más escasos recursos tenga a través de una vía motor para el desarrollo. Y hace unos pocos días encontré algo interesante y por eso titila esta palabra acá. Las vías son un factor de control a la siembra de cultivos ilícitos. Y ese es un tema de mucha importancia porque la drogadicción está golpeando a nuestros jóvenes en todos los rincones del Cesar. El problema de cultivos ilícitos también ha sido como un dolor de cabeza. Y lo que concluimos frente al tema de las vías es que como las vías están en mal estado, las cargas del producto legal se pierden, nuestros campesinos se hacen más pobres y ¿por qué no se puede bajar la tonelada de cacao? Porque la vía está en malas condiciones. Entonces, cuando hacemos vías en buen estado, garantizamos que el cacao baje, que la gente no se empobrezca porque se pierde su carga y no se vean obligados ellos a tener que sembrar cultivos ilícitos. Con la implementación del plan vial departamental, se podrá llegar a zonas rurales apartadas. Los campesinos bajarán en menor tiempo sus cosechas. La fuerza pública tendrá mejor capacidad de reacción. Los niños llegarán más rápido a las escuelas. Las ambulancias circularán en busca de enfermos y los terrenos se valorizarán. Ahora nos toca avanzar en la capilaridad de las vías netamente de la productividad, vías secundarias, vías terciarias, que son prácticamente trochas. Ya en el Cesar no necesariamente tenemos que conectar centros poblados para hacer vías, sino que por primera vez se comienza a hablar en nuestro territorio que ya podemos conectar vías en donde al final de la vía no encontramos un pueblo, no encontramos un centro poblado, sino que son vías netamente de la productividad en donde no estamos conectando municipios, sino que podemos decir que esa etapa ya la superamos. Y haber superado esa etapa en cuanto a la productividad y al desarrollo económico, que es muy importante porque eso es lo que nos permite salir de la pobreza extrema, que es lo que más nos preocupa. La mejor forma de salir de la pobreza es fortaleciendo la economía y por eso nuestro plan vial se llama de lo urbano a lo rural, porque ya no vamos de lo urbano a lo urbano para conectar a dos municipios, sino que nos vamos a ir de los municipios a lo rural, porque necesitamos esa capilaridad de la productividad. El gobernador Monsalmo además anunció un plan vial especial para Valledupar como la siguiente apuesta de su administración, pidiendo el respaldo de la ministra de Transportes para la construcción de dos circunvalares, una de 7.5 kilómetros que iría desde la entrada a esta capital por el sector de Bosconia y se conecte con el barrio La Nevada y conduzca al puente hurtado del río Guatapurí y al sur de La Guajira. La otra sería la carrera primera que comunique al sur con el norte de la ciudad y a su vez se convierte en un malecón en donde además se proyecte la construcción de un nuevo centro administrativo en esta capital. Esto es una hoja de ruta en el tema vial y lo más importante es que va a beneficiar tanto los corregimientos y también va a incluir a la zona urbana. Por eso de esta manera nosotros nos sentimos muy satisfechos de acompañar al gobierno departamental y también contarle a toda la ciudadanía que estuvimos planteando a la ministra que tenemos ya los diseños para la ruta, la ciclorruta que va del puente a la Y de Patilla. Le estuvimos tocando las puertas, estaremos radicando el proyecto y estaremos buscando una cofinanciación con el Ministerio de Transporte. ¿Cuál es la inversión de ese proyecto? Son 23 mil millones de pesos. Hay una propuesta que es que el gobierno nacional nos dé 10 mil millones de pesos. Nosotros buscar una cofinanciación y hacerlo por fase, pero lo importante es que nosotros podamos conseguir unos recursos y planteárselo a la comunidad. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!